¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buen año para todos. Hemos regresado de las vacaciones. Un saludo especial para Sandra Boric, que me ha reemplazado todos estos días, ahora va a estar con nosotros. Bueno, ustedes saben, la novedad, la muy buena novedad de esta mañana, desde muy pocos minutos, si se quiere un poco más de una hora, que han detenido también a Cristian Lanatta y a Víctor Esquilacci. Yo ya sé, estamos todos queriendo ver las fotos de ellos detenidos. Lo ha confirmado, mirá la precisión periodística que tenemos, lo ha confirmado el gobierno de la provincia de Santa Fe, no todavía el gobierno nacional. El que se quema con leche, ve una vaca y llora. Después de lo del sábado, nadie quiere decir que están detenidos. Lo informó, insisto, el gobierno de la provincia de Santa Fe, la policía de Santa Fe, como que está mostrando que fue la que finalmente los encontró. Aparecieron en una especie de, ¿cómo decirlo?, molino arrocero. El dueño, ¿no, Gabriel? El dueño no se animaba a entrar solo, llamó a la policía. Un empleado. Un empleado, dijo, no me animo a entrar solo. Todo en el mismo lugar, muy cerca. Estamos en Tecayastá y Elbecia, donde apareció el primero de los Lanata. A 500. Todo en la misma zona. Con lo cual podemos suponer que nunca se fueron de la zona donde lo encontraron a Cristian Lanata, a Martín Lanata. Se quedaron ahí. Y finalmente termina, en principio, como digo yo, el primer capítulo de una novela cuyo final desconocemos, porque ahora comienzan en instantes más las declaraciones en tribunales, sobre todo de Martín Lanata, explicando por qué y cómo se fugó. Y lo que yo creo también, en lo que en términos cinematográficos sería una precuela, vamos a volver a ver la investigación del triple crimen. Si bien no se va a abrir formalmente, para remontarnos al comienzo de esta historia, la justicia va a tener que volver al triple crimen de hace casi 7 años y medio. ¿Sí? O sea, va a empezar todo de vuelta. Todo de vuelta. Ellos estaban pidiendo la revisión y no se las dieron. Que eso es uno de los argumentos, entre comillas, que usan los abogados de ellos, o el anterior abogado de ellos, para decir por qué se habían escapado. Como vieron que no iba a pasar más nada y tenían la condena a perpetua, optaron por un plan B. El plan B que fue a fugarse. Hay argumentos para justificar y para explicar que nos acompañaba todo el mundo narco del universo. Hay argumentos para explicar que no nos acompañó nadie. Hay rumores de que tenían dos valijas con dólares en Callastá el sábado. Hay quienes dicen no, tenían solamente 3.670 pesos. y no tenían un solo dólar. Hay de todo. Hay abogados. En el caso de Martín Lanata serían 8. Sí, 8 confirmados. 8 confirmados. Cada vez que hablas con un abogado no te cuenta nada, no te explica nada, pero bueno. En fin. Ahora Martín Lanata, están yendo el juez y el fiscal de Azul para indagarlo por la fuga. Sí, lo van a hacer en el mismo penal de Seiza para evitar los traslados y los riesgos de los traslados. Y además la abogada ya adelantó que va a decir algo así como que no fue una fuga. No, vio la puerta y salió. Silvia Ruopolo es periodista de Santa Fe, está allí en la comisaría. Silvia, qué tal, buenos días. Domán te saluda. Qué tal, buenos días. ¿Cómo estás? Sí, justamente estamos aquí en el lugar del hecho. Estamos frente a la unidad regional séptima, departamento Garay, justamente a la espera de que lleguen los detenidos aquí a la comisaría primera. Realmente este es un movimiento, una conmoción de gendarmes, uniformados, de todo tipo de medios periodísticos de todo el país y de la zona. Y bueno, hay muchísima gente que se abolpó para ver y verlo con sus propios ojos, justamente que los prójigos están realmente recapturados. Bueno, te hago una consulta, vos cuando decís, ¿estás en el Bessia o en Callastá? No, 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 yo estoy en el Bessia en este momento porque se lo está trasladando y lo traen aquí a la localidad del Bessia teniendo en cuenta que es la comisaría que tiene mayor espacio para tener a la gente y que seguramente los van a tener que tener aislados por su parte de estos dos detenidos. Bueno, contanos una cosa, Silvia, de ahí al aeropuerto de Sauceviejo, en Santa Fe Capital, ¿cuántos kilómetros hay? Y mira, tenemos 100 kilómetros hacia la ciudad de Santa Fe y yo estimo que tenemos unos 20 kilómetros más hasta Sauceviejo, ya que estaríamos hablando de unos 120, 130 kilómetros. Para trasladarlos. Sí, para trasladarlos. ¿Hay gente de gendarmería? ¿Qué hay? ¿O la policía provincial lo va a trasladar? No, 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 tenemos la policía de la provincia, tenemos la policía de seguridad agroportuaria, tenemos gente de la federal, tenemos gente de gendarmería, tenemos gente de los perros, de todos los medios, están todos los uniformados y ubicados acá haciendo un cordón. Te hago una consulta. Y por lo tanto, está vallado todo esto. Silvia, ¿alguien los vio ya? ¿Alguien los vio? Mira, yo tengo datos específicos de personas que están trabajando justamente en el lugar, gente de uniformados y que realmente se los vio. Nosotros de todas maneras, ni bien tengamos las imágenes, si lo podamos ver nosotros con nuestros medios, vamos a estar dándolos a conocer. ¿Algún jefe policial, aparte del propio gobierno de la provincia de Santa Fe, ¿algún jefe policial local les comentó a ustedes algo más? Sí, sí, justamente el jefe de unidad y gente de acá de la comisaría, sabemos que está en el lugar y que sabemos que está justamente en este momento con los detenidos. ¿Están con vida? Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Segundo, ¿heridos? Desconozco, realmente desconozco porque se realizó un vallado y no dejaban ingresar a nadie a las zonas cercanas a las arroceras, a ninguno de los medios de comunicación, es por eso que ningún medio de comunicación nacional tiene ninguna de las imágenes. Bueno, estamos a la espera que las imágenes justamente las vamos a tener acá, no sabemos el operativo que están montando, tienen un solo ingreso, el vallado está y todo indicaría que estaría llegando acá, pero está cortado con móviles, cobalos, todo. Ahora, ellos estaban en una especie de molino arrocero, donde aparentemente tenían un rehén. Mirá, sin lugar a dudas, el comentario que a ustedes les debe haber llegado, es el mismo que me llegó a mí, en realidad el dueño de la arrocero espaliente se encontraba de vacaciones, por lo que llama a la persona encargada del molino, que antes de ir al lugar pida custodia policial. Es como que el encargado estaba un poco reacio a esto, se lo convence, va, da conocimiento a la comisaría quinta de que allá está, se los acompaña, y cuando llegan a un lugar encuentran que realmente hay candados rotos y cosas que no habían quedado así, que estaba algo diferente y que algo estaba sucediendo. Y es ahí donde se supone que los atrapan. Tenían un fall, ¿no? Hubo un enfrentamiento porque ellos tenían un fall acá, como dice Gabriel, tenían un arma ellos. Sí, sí, pero desconozco y nadie habla hasta el momento de enfrentamientos aquí, ¿eh? No, ni se escucharon nada. Pero no se resistieron, sí tomaron a esta persona unos minutos de rehén, y se entregaron porque estaban con mucha sed, con mucha hambre, dicen que uno de ellos tiene un problema en las costillas, que tiene una fisura uno de ellos. Sí, probablemente producto del golpe de la camioneta. Sí, chicos, sin lugar a dudas, eso es producto del golpe del vuelco de la camioneta que tuvieron en la madrugada del día sábado. Tengamos en cuenta que ellos, antes de la una de la madrugada del día sábado, ya habían tenido este accidente, ya había producido el vuelco de esta camioneta, y después de eso tuvieron 48 horas más, andan caminando por lugares que son bastante inóspitos, que ellos no conocen. También tengamos en cuenta también la presidencia de nuestro río, por lo cual circulan todo tipo de animales, tenemos muchas víboras, muchos alacranes, nosotros no sabemos todavía cómo han sorteado todas esas situaciones, y han salido ilesos. De todas maneras, el conocimiento es que, por supuesto, están golpeados. ¿Qué distancia hay entre el lugar que encontraron hoy a Lanata y a Esquilachi con el lugar donde encontraron al otro Lanata el sábado? Repetime, me preguntaste distancia. ¿Qué distancia hay entre el lugar del sábado donde detuvieron al primero de los Lanata y donde los encontraron hoy? ¿Qué distancia hay? Es muy cerca, estamos hablando de muy poquitos kilómetros, porque Martín lo encuentran en la arrocera Trimacer, está a kilómetros nada más de la arrocera Spaletti, están muy cerca, todo indicaría que ellos nunca se movieron del lugar, estuvieron ahí, digamos. ¿Qué especulación hacen ustedes en la provincia? ¿Por qué eligieron Santa Fe? Mira, tengo conocimientos de cuando se encuentra la segunda camioneta, que es donde ellos quedan empantanados, que es la camioneta que ellos habían robado a este productor de la zona, se encuentra un mapa donde estaban delimitados cada uno de los puntos a donde ellos se dirigían, donde lo habían hecho y a qué lugares tenían que asistir. El Bessia no figuraba realmente en el mapa, Callasta no figuraba, sí figuraba que desde San Carlos o de San Agustín ellos se trasladarían hacia Ceres, por eso también se hablaba de la provincia de Santiago del Estero. Ellos, en idea, y lo que nosotros deducimos es que agarraron la ruta 1 para agarrar justamente una ruta transversal que los comunique la 11 y hasta ahí ir a Ceres. Y realmente, bueno, les dio mal y fueron aquí donde fueron aprendidos. Bueno, Silvia, la verdad muy completo tu informe. ¿Funcionales nacionales nos dicen que no hay ahí? No, no, hasta el momento no. Se habla que estaría llegando la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que estaría viajando ya para aquí. De todas maneras, no hay, tampoco hubo, en el lugar del hecho, porque sabemos que ellos llegaron hasta Sauceviejo nada más. Lo que sí se notaba, y se notó el mismo día sábado, una ausencia bastante importante de las fuerzas políticas. Yo creo que también, teniendo en cuenta lo sucedido el día sábado, se van a tratar de asegurar primero, para después, sí, por supuesto, y dar a conocer. Se habla que la Ministra estaría en una conferencia de prensa aquí en la Realidad del Berger. Así es, así es. Silvia, son los mismos... Pero, Gabriel, tengo un dinero para hacer la pública y no viajó a Santa Fe. ¿Cómo? Sí, estaba ya, estaba ya. A ver, espera. Sí, que estaría viajando. Esperame un segundo, Silvia, porque me voy con otro de los móviles, con Maite Peñonori. En el fiscal, en el penal de Seiza, está hablando el fiscal, Cristian Citero, que es el fiscal que investiga la fuga. Maite, ¿cómo estás? Exactamente, chicos. En este momento acaba de llegar al penal de Seiza, donde se encuentra Martín Lanata. Lo escuchamos entonces al doctor Citeria. Doctor Citeria, ¿qué le interesa saber? ¿Qué problema tiene con respecto a él? Bueno, sí, está hablando de... Por eso el juez de garantía que interviene. Sí, Elvira Martínez. Elvira Martínez. ¿Alguna declaración en particular? No voy a adelantar, porque lo que corresponde es que yo le haga saber a ella cuáles son los elementos que hay en su cómplice. ¿Ella sería cómplice? Ella está imputada de encubrimiento agravado. Lo que sonó raro es que... ¿Usted compró la camioneta para que ellos se fugaran? Para que ellos puedan salir. No voy a decir nada al respecto hasta que no se lo va a conocer a ella. ¿Era una señora de una buena... ¿Era una señora de una buena de los últimos 15 días una camioneta? ¿Usted le va a pedir que acredite? ¿Estamos con qué fondo lo hizo? No insistan, porque hasta que yo no le haga saber a ella cuáles son los hechos, no voy a decir nada al respecto. Más allá de que declare o no Lanata, ¿usted prefiere que se quede aquí en esa isa o pedirá el traslado? El lugar de detención lo dispone los jueces que intervienen. En este caso, Martín Lanata está detenido a disposición del juzgado de garantías 3 de azul y del juzgado de ejecución número de Mercedes, que es el que lo tenía en relación a la condena. ¿Y por la formalidad de los otros dos prófugos ahora detenidos, se supone que lo notifican a usted o usted tiene que hacer algún requerimiento? No, no, cuando se hace efectiva la orden de detención que circula desde el primer momento, ahí me notifican formalmente. ¿Había un rumor que iba a ser trasladado a un penal del sur luego de declarar que penaltan esas dos personas? El lugar de alojamiento es dispuesto por el juez que interviene y las autoridades del servicio penitenciario. ¿Hay alguna posibilidad que sea trasladado al sur como para que tenga menos vinculaciones? No, desconozco y eso no depende de mí. El fiscal, Cristian, el doctor Citerio es el fiscal que investiga la fuga, es el fiscal de Azul, por General Alvear. Vamos a darte el mapa judicial de cómo sigue esto. A su vez están las declaraciones que tendrá que hacer con el juez Torres, juez federal. A partir de esto se abrieron varias, casi 5 las causas que se le abrieron. Bueno, está también el intento de homicidio a los dos policías en ranchos, el uso de armas de guerra. Bueno, tiene como 5 causas abiertas. Más, volver a declarar con Servini en la causa madre, que es narcotráfico, ¿no? Sí. Con Servini de Curia. Y tiene, por supuesto, la condena del triple crimen a perpetua, ¿no? A perpetua, que eso parece que estamos a medio de una móvil. Y bueno, la noticia 10 y 13 de la mañana es que están todos presos. Así de sencillo y simple. No hay más prófugos. Igual no vimos las fotos todavía. De los tres, aunque todavía, es verdad, como dice, no vimos las fotos, pero bueno. Vamos a recuperar la credibilidad, vamos a volver a ser naif en el buen sentido, y vamos a que lo perdimos el sábado, y vamos a creer que sí, que no puedo creer yo que el gobierno de paz. No puedo creer, se puede creer todo en Argentina. Bueno. Pero no fue solo el gobierno, fue la procuración, o sea, para quienes hacemos policiales es muy difícil. Ahora, ¿a quién le vamos a creer? A quién le vas a preguntar, sí. Bueno, tenemos la verdad un panel de gente que sabe mucho de la materia de seguridad. Está Luis, que ha dado, ¿cómo estás?, que ha dado clases en los últimos 15 días de cómo es escaparse de una cárcel, y que hemos descubierto que es mucho más fácil de lo que uno pensaba. Parece que es más fácil escaparse que quedar afuera, cosa que nos habían dicho los especialistas. Me acuerdo que dijeron, la hotelería afuera es muy cara. Me acuerdo que la frase fue esa. Más y recompensa. Más y recompensa, ¿no? Y tan alta. ¿Alguien sabe por qué las fuerzas federales llegan a Santa Fe? ¿De dónde surge el dato? Sabemos que es de la AFI, que la AFI se lo pasa a la Cuestorres, pero... Hay supuestamente una mujer, siempre hay una mujer metida en el medio, que supuestamente es una ex novia de Esquilachi, con la que él se comunicó para pedirle asilo por unos días, y así saben que llegaron a Santa Fe. Ah, por la celda del teléfono. Sí. Sí, doctora, vamos por acá. A ver, yo creo que, como bien dijeron en la intervención del doctor Sergio Torres, en esta investigación tuvo que ver por la desconfianza que había en la investigación de lo que era en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe. Es decir, había información de lo que es la inteligencia argentina, pero esa información, si de alguna manera no es blanqueada a través de una investigación judicial, después puede venir una nulidad. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen una denuncia para que la Justicia Federal investigue la posible participación de otras bandas de narcotráfico, por ende tiene lo que es la competencia federal, para poder blanquear esa información y que no se anulo el proceso. Por un tema de desconfianza, y obviamente la Justicia Federal. Y es sabido que el doctor Torres es uno de los jueces más nuevos del Fuero Federal y que mejor trabaja, donde, ¿qué hacen? Blanquean esa información para evitar una nulidad. Simplemente eso. Bien, punto. Y ustedes creen que llegan a Santa Fe por las celdas de celular de Quilachi. Sí, y porque además, bueno, se sospechaba con esta denuncia en relación a que había organizaciones narcos. Sabemos que en Santa Fe hay organizaciones narcos y bueno, y había algún dato de inteligencia que los hacía llegar a los investigadores hasta Santa Fe. Y aparte era coherente. Vos fijate que toda la investigación que era de la provincia de Buenos Aires, nada, ningún dato era que tenía que ver con Santa Fe. Es decir, esto era meramente una información que se manejaba en esta... Entre las 10 preguntas que uno se puede hacer sobre este caso, bueno, podemos empezar por decir cómo llegaron tres cuerpos de Quilmes a General Rodríguez y todavía ningún peaje, ninguna cámara, nadie los vio nunca, ¿no? No se pudo determinar en el juicio, si siquiera eso. El 2008, pero digo, ¿será bueno saber cómo te va a hacer una cangú que te da tu exsuegra? Que estaba siendo buscada ya. Realmente todo el mundo sabía que la estaban buscando, señora Elvira Martínez que está detenida, acaba de decir el fiscal recién que está con una acusación fuerte. Sí, porque recordemos que ella hizo la denuncia del robo que no te la creyeron nunca, eso pasó. Vos te fuiste desde Quilmes hasta... ¿Dónde fue el primer lugar? ¿No fue el Bessia? No, es que no había... Porque ella denuncia dos días después que la entrega la cangú, esto es lo que va a hacer para ahora, no fue el día que ella dijo, ya la había entregado, ya la había preparado, acondicionado y aparte se sembraron un montón de pistas falsas, hubo una serie de hechos, o sea, el problema de ellos es cuando salen de la provincia de Buenos Aires que es Territorio Amigo, donde les iban adelantando paso a paso lo que iba sucediendo en una parte de la departamental. ¿No? ¿Por qué estás diciendo algo? Vos decís que si se hubieran quedado en la provincia de Buenos Aires nunca hubieran sido detenido. No podían quedarse mucho tiempo, pero les fue mucho más fácil el tránsito en la provincia de Buenos Aires. Ya habían descabezado la ley de Quilmes. Acá están baratas y vicatos, señores que han hecho... ¿Cuántos años la policía de la provincia tiene? Hizo 31 años, llegué a sus jefes. Lo que sí, Fabián, yo quiero aclarar algo porque yo toda esta semana estuve escuchando hablar de narcotráfico, 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 pegarle mucho a la fuerza con razón. Y hay muy buenos policías. Ahora, yo te hablo desde mi experiencia personal porque es bueno hablar de la experiencia personal, si no hablamos de las lecturas que hacemos. Bueno, yo soy el único caso en que una comisaría en la provincia se infiltra dentro de una banda narco. En el año 2001 vino un arreglo a mi comisaría de droga. Yo simulé el arreglo y hice la denuncia en la justicia federal al doctor Santa Marina, que trabajó muy bien. La soledad que tenés cuando trabajás contra el narcotráfico, tuve seis meses con el jefe de calle infiltrado dentro de la banda cobrando la droga, yendo a comer a veces con los tipos de esto. La soledad que tenés, ¿cómo se te corre en todo? Y en ese caso, uno... Es tremenda, por eso te digo, es muy difícil cuando hablamos de la fuerza. Hay muy buenos policías. Ahora yo, disculpame, escucho también hablar del desmanejo de la política hacia la fuerza. Ya no hay desmanejo, no seamos incrédulos. Hay sociedades de la política con algunas cúpulas policiales. No hay desmanejos. Eso es para los que consideran que los políticos son todos tarados. Y no son tarados. Se secuestraron dos teléfonos, ¿no? En la camioneta de la ex-suegra. Hay 20 llamadas a 11 líneas distintas. ¿Es posible que se haya comunicado directamente con un efectivo policial o esto se hace a través de intermediarios? No, para mí lo hicieron. Si el efectivo policial es un corrupto, delincuente... No les quiero decir algo. No, 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 porque estén acá y les agradezco que estén. La sensación que a uno de todo esto, y esto es lo problemático, más allá de la televisión y de los tuits mal enviados el sábado y todo, que es otro capítulo, que es el capítulo político, es que lo mismo que le pasa a don José o a doña Tota cuando van a denunciar que le robaron el triciclo del nieto, es lo mismo que... O sea, en Argentina... O sea, lo que ha quedado muy expuesto, esto es lo dramático, es el nivel de inseguridad que hay en Argentina. Que es el que la gente decía en la calle todo el tiempo. Bueno, ahora que... Espérenme un segundo, porque está Nemesis Da Silva, es abogada de la ex esposa de la nata, creo, de Cristian, de Cristian. Ana Laura, Nemesis, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, don Man, encantada. Sí. La suegra de su patrocinada está detenida, es Elvira Martínez. La mamá de mi patrocinada, la mamá de Ana Laura. La mamá de Ana Laura, perdón. Elvira Martínez. Exactamente. ¿Su... Ana Laura sabía lo que estaba pasando con su mamá? Se enteró, obviamente la llamaron por teléfono para que fuera a buscar el nene ayer, porque el nene estaba justo en la casa de la abuela en el momento que se produjo el allanamiento. ¿Y su hija cree que su madre pudo haber estado involucrada directamente en un encubrimiento para que no los encuentren a los tres prófugos? No, en absoluto, para nada. Ella confía en su mamá y confía que le dijo que no tiene nada que ver, así que espera que eso se resuelva lo antes posible. Y dígame una cosa, doctora, usted en lo particular, no sé si habló con Elvira, ¿usted le cree? No, yo no hablé con Elvira. No, no, hablé solamente a través de Ana Laura. Doctora, le pido un segundo que me espere, por favor, no corte, porque es muy importante escucharla usted. Pero está en línea Ricardo Lanata, es tío de Cristian y Ben Martín. Ricardo, muy buen día, Domán los saluda. Buenos días. Ricardo, usted es tío por parte de... del padre de ellos. Exacto. Usted es hermano del padre. Hermano del padre. Díganos una cosa, Ricardo, ¿usted tenía trato habitual con ellos? Sí. No, hace nueve años que no tenía contacto con Cristian y 14 o 16 con Martín. O sea, ¿usted nunca tuvo contacto con ellos después que terminaron presos? Digamos. No, 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 no. ¿No lo que había? Yo, desde que cuando cayeron presos no pude nunca más contacto. No tuvo más contacto. Fue una versión que iban a escapar a su casa y cuando salpidió a protección. Ricardo, Ricardo, usted cuando se enteró que sus sobrinos estaban involucrados en algo como un triple crimen, ¿le llamó la atención o no? Hace ocho años. Y sí, no lo podía creer. No lo podía creer. ¿Usted cree que son inocentes o son culpables de ese triple crimen? Yo creo que son inocentes. Creo que... Por uno, muchísima seguridad tengo que ser inocente. Por Cristian. Por Cristian. Y por Martín no lo creo. No tengo la misma sorpresa que por Martín, pero no lo creo. Bien. Y dígame una cosa, Ricardo, ¿en algún momento ellos se contactaron con usted todos estos días? No, nunca. Nunca. ¿Intentaron por otra persona? Desde el momento que ellos que hayan tenido nunca más hubo trato ni telefónico, de ninguna forma. ¿Y qué hubiera pasado si lo hubiesen llamado? Ni de ellos ni de la familia. ¿Y si lo hubiesen llamado, Ricardo, usted qué hubiese hecho? ¿Ahora si lo hubiera llamado? Sí, cuando estaban prófugos. Iba a decir que se entreguen. ¿Usted vive en Quilmes, Ricardo? No, no vivo en Córdoba. Ah, no. Claro, las calculaciones porque... Claro, por eso que se escaparon. Pero no llegaron, porque las versiones que iban a Centego del Estero. Ricardo, ¿estará enterado que ya están detenidos? Sí, sí, ya estoy enterado. ¿Y qué opina de eso? Y mejor para ellos. Ahora, Ricardo, ¿por qué pidió protección policial usted? Y porque yo no vivo solo, vivo con mi mujer. Y si ellos vienen acá y atrás viven la persecución, esto podría terminar un enfrentamiento y iba a terminar gente que yo no quité la estimada. O sea, usted tenía miedo de que fueran para su casa. Y sí, yo tenía miedo de que fueran para mi mujer o mi hija. Razonable. ¿Usted estaba preparado para que vayan a su casa en algún momento? Si yo estaba preparado. ¿Hola? Sí, sí, sí. ¿Estaba preparado para...? Si usted especulaba con que podían ir. No, porque me llamó un amigo por teléfono en la mañana y dice, mirá, estaban diciendo por teléfono, por radio, que se están dirigiendo para el lado, para Altagracia, que tiene un tío que se llama Ricardo. Sí, me acuerdo, sí. Se viene para acá. Se viene para las 800. Yo inmediatamente me dirigí a la cuenta de Barcazada de acá y pedí el apoyo y me vieron para el apoyo. Tuve custodia hasta la región. Sí, está clarísimo. Ricardo, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. No hay por qué. Hasta luego. Ricardo Danata, tío de Cristian y Martín, dice que por uno poner las manos en el fuego, que por Cristian, por Martín, no creo que hayan tenido que ver en el triple crimen que dio origen a todo esto en el 2008. Está la doctora Némesis Da Silva, la abogada de Ana Laura, ex de Cristian Lanata, que es la hija de la señora que está detenida, Alvera Martínez, detenida por encubrimiento, por haber ayudado a los Lanata y a Esquilachi a continuar prófugos. Némesis, ¿qué pasos tiene ustedes entendido? Ana Laura va a declarar, ¿ustedes van a presentarse ante la justicia? Le repito, Domán, Ana Laura es mi cliente, no está detenida. No, no, ya sé. La que está detenida es Martínez. Sí, ya sé, pero ya si Ana Laura siente que puede ayudar a su madre, tiene a su madre presa. Supongo que querrá ayudarla, me imagino. Desde el principio, como ustedes saben, nosotros pusimos a Ana Laura a la justicia en forma inmediata. Él a las 6 de la mañana apareció en casa de su madre y a las 7 de la mañana nosotros estábamos comunicándonos con la seccional policial para poner a disposición a Ana Laura. Así que Ana Laura estuvo desde el principio a disposición de la justicia. Doctora, porque estamos hablando de una relación de un señor con una ex-suegra, algo que generalmente no es común. ¿Cuál es la relación de Cristian con su ex-mujer, con Ana Laura? Y eso es buena en términos generales porque tienen dos hijos, pero cortante en el sentido de pareja, por eso están separados hace más de 3 años. Sí. Y dígame una cosa, Ana Laura, ¿iba en su momento a visitarlos cuando eran marido y mujer a donde habrá estado detenido antes de generar alvear? Sí, por supuesto, iba a visitarlos y llevaban sus hijos. ¿Y qué edad son los chicos? La nena tiene 4 añitos y el nene tiene 11. Estaba ayer en el atornamiento en el momento que rompieron en la casa de la abuela. Bien. Bien, doctora, le agradezco mucho la amabilidad, ¿eh? Por favor, mamá. A sus órdenes. Bueno, estábamos... Bueno, es que tiene tantos costados este tema, es francamente impresionante, porque tenés desde la vida de la familia de un preso, yo iba a preguntarle de qué vive, cómo vive, todo eso, ¿no? Me imagino que esto es toda una historia. Bueno, esta es la imagen de donde estaban. Acá donde, no quiero decir cayeron, porque cayeron me suena a que había 100 policías persiguiendo locos, hubo un enfrentamiento, no. Acá donde prácticamente, entre comillas, se entregaron. Y esto también es otro de los temas que será motivo de debate en algún momento de la semana, cuando se empiezan a hacer los tiempos de los análisis con mucha más información, porque otro de los elementos que se ha confirmado en estos días es que la información en vivo ha sido generalmente desmentida. Cada vez que te cuentan algo, a las 5 horas no era. Y no lo digo solo por el sábado. Este caso se ha tenido una característica, ha sido eso. Todo lo que se dice a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde no es. Digo, el operativo Cerro Rojo sirvió para algo. Mucho. Yo ayer veía una imagen muy divertida de SWAT en televisión. No sé para qué sirvió, más que para entretenernos a los televidentes. Digo, a mí me parece que... Pero sacando lo entretenido también fue muy riesgoso todo lo que pasó. No había mucha gente de civil en el medio, además de los periodistas pudiendo meterse en cualquier lado. Pero estaban los vecinos ahí y veíamos cómo estaban los policías. Sí, la verdad, uno escucha, por ejemplo, al señor albaquiano dice yo, preste tres caballos, con los tres caballos llegaron. Digo, es como que Buenos Aires tiene toda una historia de esto y la propia gente de Santa Fe no lo toma con naturalidad, pero dice no, preste tres caballos, estaban en una molina de rosero. Digo, ¿dónde está el narcotráfico? Pregunto yo, ¿dónde está? Disculpame, Fabián, todas las grandes fugas y aquel periodista y acá también lo va. Si los políticos se dieron cuenta, los que conducen la fuerza, que la fórmula es tan fácil, es tan fácil, es credibilidad de la gente con la policía de su zona. Ahí está toda la información. Hacen esta grande operativa marquetinero, traslado, inteligencia, grupo comando. ¿Y sabés cómo termina todo siempre? Con el policía local que está tomando mate con un vecino y se entera todo lo que pasa. El que nos está mirando de la casa, insisto con el ejemplo de Doña Toto, Don José, que lo robaron en el triciclo del nieto. El que está en la casa en este momento se siente más inseguro ahora que hace 15 días. Fabián, el que está en la casa, el ciudadano a pie, de toda esta operación gigantesca de 14 días, se siente fragilizado. Este es el punto final de todo. Justamente, el análisis político que hay que hacer es de una gran fragilización y de una marcada de cancha de cierto sector corporativo o de ciertos sectores corporativos que vieron peligrar sus preventas. Cuando Vidal decide en un gesto de fortaleza intervenir en el servicio penitenciario que todos sabemos que es una materia pendiente en la provincia de Buenos Aires, se produce esta fuga asistida y luego se producen las filtraciones de supuestamente todo lo que sabemos. Ahora, Fabián, a mí me parece que inevitablemente hubo complicidades y no tengo dudas de que fueron de parte del servicio penitenciario. Sí pondría mucho en duda que haya toda una red sofisticadísima del narcotráfico bancándolos estos señores. Porque la verdad, dado y cómo fue la fuga, que fue bastante a los ponchazos y muy poco sofisticada, a mí me parece que la excusa de que hubo narcos ricos bancándolos por todos lados, esa excusa tiene que quedar de nada. Hubo una excusa liberada. Hubo una excusa liberada. Por ejemplo, en Quilmes fueron dos veces y las dos veces... Pero cuando hablamos de zonas liberadas, es zona liberada local. Yo no veo acá, justo mirá, hablar del Chapo Guzmán, yo no veo acá a alguien que dé una orden, bajan 500 comandos narcos, no estarían como los encontraron. Digo, ¿dónde están? Gracias a Dios. Bajaba una avioneta a 200 metros de la cárcel del hogar y se lo llevaba. Por eso, una fuga bancada por el narcotráfico es la fuga del Chapo Guzmán, que por lo menos... Un pozo muy complicado, con aire acondicionado, con un ril, todo eso es mejor. Perdón, la fuga anterior que fue abortada con un helicóptero que iba a descender y que se fue y que se está instruyendo, la tentativa de fuga anterior de ellos incluía un helicóptero... Yo digo, no, sí, pero esperá, yo quiero decir esto y aún que me atilden de polémico por lo que voy a decir. Por supuesto que yo quiero, tengo 30 años de carrera, quiero que se luche contra narcotráfico, siempre lo he dicho. Ahora, no escondemos atrás de la palabra lucha contra narcotráfico, errores. Obvio. Porque ahora cualquier cosa que pasa, y porque está el narcotráfico atrás, nos paremos. Esta fuga, a ver Luis, si vos estás de acuerdo, esta fuga de organización narcotráficante no tiene nada. Y si la tuvo, en algún momento le soltaron la mano hace rato. Aprovecharon una transición de un gobierno a otro, consiguieron un precio barato para sobornar a un jefe de guardia, no tuvieron que llegar muy alto, o sea, se les dio todo para dos tipos que estaban jugados, condenados perpetua, condena firme, ya habían intentado escaparse. Lo positivo para rescatar de esto es que cuando se fugaron todos creyeron que iban a aparecer muertos, están los tres vivos. O sea, ya se les va quitando la espectacularidad, todo el tema conspirativo. Y que se iban a enfrentar, ninguno de los tres se enfrentaron. Después, que van a una cárcel federal, estaban en una cárcel de la provincia de Buenos Aires, acá la situación que van a tener es otra. Así que, de una cárcel... Hasta creo que salió mal. Digo, la otra, los sacaron, ¿se acuerdan lo que fue en los primeros 24 horas? Los sacaron para matarlos. A mí lo que me hace ruido todavía es la camioneta de la que dispararon. Yo, no me cierra con el comportamiento de un prójimo. A ver, Marisa Cobar es periodista, está en la puerta donde están detenidos ahí en el Besia, Esquilachi y el otro Lanata. Marisa, adelante, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Me encuentro precisamente en la jefatura de la regional Sétima Garay, en el lugar donde les informo que están ya los prójimos o las personas que han sido ya retenidas, ¿no? Estos dos prójimos tan peligrosos, están ya en la jefatura en la regional Sétima Garay. Están llegando las autoridades, está toda la prensa esperando la información, la voz oficial de las autoridades de acá, del lugar que se encuentran presentes, pero sí hemos podido construir lo que sucedió y cómo fue que apresaron a estos dos prójimos. ¿Pero los apresaron o se entregaron? Ellos estaban en el maldino de la costela, donde estaba Martín, donde fue incultado Martín en su momento, el dueño, que se encontraba en el lugar, envía a su peón, a Martín Franco, a que vaya a cerrar el lugar pero que vaya con custodia. Martín ingresa al lugar donde estaban estos dos encuentros, con estas dos personas, que estaban vestidos de verde y él pensó que eran policías, pero en realidad eran los dos que estaban en el maldino. esquilaches. El arma que tenían era un 9 milímetros, la tenían encima, el fusil estaba escondido, lo encontraron después. Lo encontraron después. O sea, no amenazaron, había un rehén pero no llegó a calidad de rehén. No, no alcanzó porque cuando la policía veía que demoraban en que se estaban en el grupo Soe y un agente de Casasca Papini fueron los que entraron y en ese momento veían que se estaban cambiando de ropa los dos, Martín, perdón, Cristian, Lanata y Víctor Estilán estaban cambiando de ropa con la ropa que tenía Martín en ese momento, el chico que estaba trabajando en ese lugar, que fue a sacar el lugar y bueno, ahí fueron a pesar de que no había resistencia, estaban cansados, no les ha estado tanto tiempo de estar escondidos y bueno, de ahí lo apreció el Chico Soe como dije anteriormente. Y pedían algo de tomar, ¿no? Y pedían algo de tomar. ¿Cómo? Pedían algo de tomar, digo. Pedían algo de... Bueno, ahí se cortó Marisa. A ver, disculpen que hagamos preguntas que parecen muy sencillas, pero como dentro de 24 horas va a haber otro relato completamente diferente de esto. Quiero establecer por lo menos hoy 10 y 35 de la mañana cuál es la verdad de lo que pasó. Acá no hubo enfrentamiento a Dios, hubo enfrentamiento a tiro, digo, vamos a sacar un poco de cine de todo esto, vamos a sacar Hollywood del medio, acá no hay bandas narcos protegiéndolos, salvo lo que hay que investigar en la provincia de Buenos Aires que no es menor, es muy grave, muy importante. Segundo, nadie los sacó de la cárcel para matarlos, si no estarían muertos. Terminemos ya con que vino el cartel de Medellín a sacarlos. No, chicos, no soñemos. Por lo que insinúa la abogada es lo que va a decir la nata. Está bien. ¿Dónde está el cartel que lo sacó en estos últimos 14 días? ¿Dónde estuvo el cartel? Se fue. Que lo sacaron y se fueron los carteles. ¿Cómo es? Estaban ocupados de que el Chapo Guzmán no fuera recapturado. No sé, que alguien me lo explique. Tercer punto, tenés un cerco de fuerza federal, no sé cuánta gente desplegada había, y lo descubre. Un baquiano prestaron tres caballos y a los tres el dueño de una rosera. Con la misma policía. ¿De qué me queda a mí cuando voy a denunciar que me robaron en mi departamento? ¿Qué esperanza tengo? Hay algo que dijo Galdi que es interesante. Con respecto al enfrentamiento armado, en ese video confuso y borroso que primero aparece y luego es mejorado, y luego el testimonio de la policía femenina que cree reconocer a los autores. En Rancho. Bueno, ¿qué pasa? Es muy sencillo. Esto lo vamos a averiguar muy pronto con las pericias que se hagan sobre el fal secuestrado, a ver si coinciden las vainas con el que se utilizó en esa borrosa filmación. Ese es el único detalle que queda. Ahora digo, entiendan a lo que voy, la inseguridad que siente uno mirando esto de su casa. Beldí sabe un poquito más de fuga. Fabián, acá yo creo que una fuga cuesta de tres partes. La salida de la cárcel, el ocultamiento y la fuga ya. O dentro del país con documentación falsa o afuera del país ya. Yo creo que acá la primer parte cedió. Es decir, le abrieron. Ellos llegaron a la camioneta y en la camioneta tendrían que encontrarse con dinero, documentación falsa y me parece que la segunda parte se la anularon. Pero a ver, vamos a culpar. Ellos serían juntos. Es muy raro que tres partes se lo pongan en la camioneta. ¿Por qué serían juntos? Porque estaban solos. Se sentían más fuertes los tres juntos porque justamente si ellos hubieran llegado a la camioneta y en ese momento encontraban la documentación falsa, el bolsito con plata para cada uno, cada uno hubiera agarrado el bolsito, su documentación y se hubiera ahí. Preparada, perfecto, por una banda que te saca narco o no narco. Yo creo que falló eso. Ahora, yo pregunto siguiendo lo que dice Luis, no es que aprovecharon que había un despelote con un nuevo gobierno, que no quieren que un nuevo gobierno en los servicios penitenciarios les pongan nuevas reglas y agarran y dicen, salgan, arreglate Vidal con esto. Digo, porque la verdad, si alguien lo sacó de la cárcel, no se nota. Aparentemente va a decir la nata de su declaración, si es que realmente lo dice por lo que insinuaba la abogada. Vi luz afuera y salí. Y Martín Lanata con lo inteligente que se va a prender a hacerle daño a un nuevo gobierno sabiendo que le faltan después cuatro años de peregrinar en los tribunales. Supongamos que alguien, supongamos vamos a pensar que una mano negra los sacó. Yo creo que los sacó lo que estaban pagando afuera. Por la manera en que han sido recapturados se han caído todas las teorías políticas. La teoría de, vamos a elaborarlas todas porque ha habido de todos los colores. ¿Fue un pago del nuevo gobierno porque la nata habló mal de Aníbal? No, no, no. Si hubiera sido un pago los tipos no están recapturados. No, no, no. Lo cual descartemos esa hipótesis. ¿Qué pago del nuevo gobierno? Hipótesis dos. Los sacó Aníbal Fernández para matarlos. Están vivos. Tampoco tiene sentido. Yo me inclinaría más por la... Hipótesis tres. Pagaron la fuga con el dinero que pagó Jorge Lanata por el reportaje. ¿Y después qué? Por eso, te quiero decir... No ha cantado la nata. Y después, mirá, también se cae esa teoría. Yo creo que lo que hay a la vista es compraron la fuga. Se agarraron porque fue una fuga grosera a bajo nivel. No llegó a alto nivel policial. Aprovecharon la oportunidad. La personalidad de los tipos se hizo que en diciembre estamos con el plato vacío y los cubiertos así esperando noticias. Le agregáramos todos los condimentos que queríamos. Se llega a un pueblo que nunca pasa nada tipo Rambo la primer película. ¿Viste? De repente se llena de policías. Todos quieren salir en cámara. La fuga se posibilita por un dato fundamental que es el dato de origen que es que los tipos estaban juntos los tres y esto es muy irregular y extraño en sanidad. Y una jueza lo dispone. Entonces me parece que hay que empezar a averiguar ahí por qué los tipos terminan estando los tres juntos en sanidad que es lo que empieza a posibilitar todo. ¿Por qué esa jueza les permite eso? ¿A partir de qué? Sin ser voluntad. Perdón. Las condiciones de detención del memorando. Un lugar de 24 horas de imágenes. Un libro de movimientos que tenía que ser rubricado por el oficial. El oficial de guardia no podía ser de rango inferior al alcalde mayor. O sea, con todo eso. Toda esa parte la explicas vos cuando decís acá se compró. Eso lo explicas vos con la frase acá se compró una fuga. Entonces entendemos por qué terminan juntos donde no deberan, por qué están en sanidad estando sanos y por qué pasa lo que pasa hasta el punto. Yo creo que la imagen de ellos empujando el 128 en la puerta de... Ayudados por el testigo de Jehová. Ayudados por el testigo de Jehová. Creo que es la imagen de lo que estamos hablando. De lo que estamos parados. ¿Usted no piensa que la primera parte de la fuga se cumplió y en la segunda lo dejaron pagar? No lo dejaron documentación. Porque si no ellos no se hubieran ido de la cárcel. Si no tenían donde ir, no se hubieran ido. No hubieran esperado otro momento. El problema yo creo que se complica con la recompensa. Que le dijeron que se fueran porque no se van a matar. María, esos tres tipos no se van si no tienen todo programado. El argumento de ellos que va a decir es muy importante lo que está contando. A ver, lo que van a declarar ellos y no ahora es yo me fui de la cárcel porque a mí me dijeron que me iban a matar. Es un argumento de una obviedad insoportable. Hay que ver si después lo dice delante de la justicia, ¿no? Esto... Eso es lo que va a decir. Supuestamente. Mire, yo me fui porque me iban a matar. Qué raro que lo iban a matar dentro de la cárcel y no fuera, ¿no? Qué raro que no haya recurrido a los medios una vez que estaba fuera recurrido a los medios a los que Martín Lanata tenía acceso a pedir protección o ayuda. María, si la fuga no es asistida, el protocolo de fuga básico indica de que los fugados inmediatamente tienen su propia geografía de... Yo pregunto y si no será... Disculpen, porque esta es la teoría política que destruye todo, que a nadie le gusta. ¿No será todo más trucho de lo que pensamos? Yo creo que sí. ¿No será todo muy trucho? Engancharon, como dice Luis, tres de la mañana, uno que no estaba, el testigo de Jehová, compraron a alguien intermedio, no a alguien arriba, salieron, le robaron el auto, nadie esperaba, toda la red que ellos iban a ver no estaba alerta de que ellos aparecieran, la habrán convencido, no sabemos si la convencieron o la apretaron a la ex-suegra de Cristian Lanata para que les dé la camioneta, parte que todavía no sabemos, aguantaron en la provincia de Buenos Aires con amigos hasta donde pudieron, se fueron a Santa Fe, cometen el error increíble porque dicen que Gilachi es especialista en celulares, de llamar por teléfono a una novia o pareja o lo que fuera, terminan sin agua, supuestamente tenían valijas con narcodólares y terminan en una arrocera pidiendo un vaso de agua. No son distintas a todas las demás fugas compradas, nada más que la importancia de los que se escaparon provoca este show. Se escapa un penal por año de la provincia de Buenos Aires comprado y la mayoría no los capturan y no pasa nada porque no... Yo te hago otra pregunta, yo te hago otra pregunta, lo que hemos visto televisado en los últimos 14 días es el estado de la seguridad en Argentina? Es porque eran ellos, ni siquiera lo buscan. ¿No será eso finalmente? ¿Es que esto es lo que pasa siempre? Yo creo que en esto lo menor es el Truman Show que vimos, lo mayor es que hay dos argentinas, una legal y otra absolutamente ilegal que tiene fuerzas de seguridad, gobierno propio, financiamiento propio, lavado de dinero... ¿Cuántos presos escapan por año en el sistema bonaerense? 200 y pico por año y de los cuales 40 solo son por planes. No llega uno por día, pero... ¿De cárceles o de cárceles? La mayoría son de cárceles, de comisarías bajaron mucho la población, pero ahora... Estamos hablando de casi... Hay sobrepoblación de cárceles. Es que nadie los busca tampoco, o sea, no... Bueno, este es el otro tema, nadie los busca. No hay protocolo de búsqueda... Cuando los buscaron... No hay inteligencia criminal. Sí. No hay inteligencia... En el país tienen que armar las oficinas de inteligencia criminal. Ninguna provincia la tiene, no las tiene. Tenemos un protocolo... Perdón la obviedad que voy a decir. ¿No tenemos un protocolo para buscar presos? ¿Te puedo contar algo? Sí, hay un protocolo del servicio penitenciario. Hay un protocolo. Lo tuvimos un escuadrón que tenía que recapturar presos, lo tengo escrito en el libro Trabajo Muro. Los primeros presos que recapturaron con una base de inteligencia de datos, tipos comandos, fueron en la cola del Banco Provincia cobrando subsidios. Bueno, listo. Muy bien, señores, gracias. Ya vamos a seguir, hay mucho más de este tema y otros más. Artritis de Dolores llegó a la Argentina a su top de caliente. Primer sobrecito para disolver en agua caliente, especialmente formulado para tratar de forma rápida los dolores producidos por la artritis. Alto stop calambre te brinda diariamente el complemento que necesitas para no sufrirlos. Se prepara como un jugo y viene en sobrecitos de bocillo para tus calambres, artos top calambres para calmar tu dolor, artos top de caliente, tu medicamento de confianza de venta exclusiva en farmacias. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelar reseco o sin brillo por Bacom Farmacolor. Farmacolor para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Y para renovar tu protección día a día usa la línea Farmacolor Shampoo, Bálsamo, Baño de Crema y Reparador de Puntas. Encontra Farmacolor en Kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Y ahora también encontra Farmacolor en todas las sucursales de Farmashop en Uruguay. Bueno, señores y señores, ya vamos a ocuparnos de todo lo que pasó en la mesa de Mirta porque Mirta volvió este fin de semana. La pelea entre Fede Valle y Ángel de Brito pasó de todo y los divorcios del verano. Dale, ya volvemos. Bueno, aquí estamos. Faltan nueve minutos para las once de la mañana, veintiséis, la temperatura agradable me recibió. Sí. Bueno, ¿cómo les va? Sí, bien, muy bien. ¿Cómo va? Buscando mi panela. Cambiamos todo, volvió. Estamos todos. Estamos todos. Hay gente nueva. Bueno, sentís que te falta de energía, llegó a la Argentina a nuestro topo Energy Frío. Un poderoso concentrado energizante con ingredientes de origen natural que vienen en sobrecitos individuales y que te ayudan a sentirte como antes. Artros Top Energy no es un medicamento. Se prepara en agua fría como jugo y contiene vitaminas, calcio, minerales y extractos naturales de ginseng, ginkgo, biloba y guaraná. Tómalo diariamente con tus comidas y vas a ver lo joven que te vas a sentir. Acordate para recuperar tu energía Artros Top Energy Frío para calmar tu dolor Artros Top T Caliente de venta exclusiva en farmacias. Mi vieja me contó, me dice, mirá que está delgado en el programa. Vos podés criticar a Macri, a Cristina, podés criticar a el que quiera. A Delgado no lo critica, no se lo que te matan. Se lo toca. Están las de las Francisquitas, no como son las Paquitas. Zona Libre, la única evolución para chicos de 12 a 12 años con farmacapiel, reforzador, con fuerza de costo a física y no químicamente. No tocando los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona Libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo. Puede utilizarse tantas veces como quieras ante no dos contagios y como no necesitas peines finos rápidos y tus chicos no sufren. Zona Libre seguro y 100% efectivo. Acordate, con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Si sos mamá o abuela y también te contagias, Zona Libre, madres y abuelas. Y como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Bueno, vamos a entrar en un capítulo del de Cecilia Milone, Artaza, estuvo con Mirta, Cecilia Milone. Ahora vamos a, van a comentar las chicas lo que pasó, vamos a ponerte el tape. Yo antes quiero establecer mi postura en el tema, para una revista. No, se haces así. Yo pensé que yo era mala. No, pero para que yo era mala. Me llegaste vos, dos man para... Hay que aclarar que de por sí la plaza de Mar del Plata está bastante más débil que la de Villa Carlos Paz. Disculpen que, yo sé que les hablan con la colaboración y les contesto con el bolsillo. Sí. Pero, a ver, ¿quién lleva gente para entender todo lo que está pasando en los medios de los últimos seis días? Sí. Lleva gente Bossi. Martín Bossi. Lleva gente Fátima Carlos Paz. Sí. Lleva gente la obra de ideas. Marcianos en la casa. ¿Y quién más le va bien en Mar del Plata? Enredados. Bueno, Vicky Zipolitakis había un montón de gente en la entrada. No, no. No, no. Pero eso estaba súper reclamado. No, no. Esto quedó claro. Justo decirlo. Justo decirlo. Que la obra de Nito Artaza salió segunda en la primera semana de A. Ah, entonces no le fue tan mal. No tan mal. No, no. La verdad que no. Pero además, con respecto al tema de la etapa, todo suma, Fabián. Todo suma y es válido en ese momento. No, yo estoy a favor, pero digo, están en el Atlas que tiene una capacidad para muchísima gente. Creo que son casi 800 personas. Nunca han llenado hasta ahora. ¿Y cuánto le deben la gente que tiene ahora? ¿Cuánto se lo deben a la etapa de revistas? Sí, muchísima. Pero vos querés preguntarte lo que nadie te pregunta. ¿Pero vos querés ver solo la pelea entre ellos dos? No, el amor. No, no los pelees, Sandra. Pero Mará, es ver solo el amor. ¿Nada crees? Bueno, hubo lío que entre ellos... Ojo con el dedo que me da miedo. Pará, hubo lío entre ellos y Mirta. Sí, hubo un cruce. Lo que pasa es que Mirta es pudorosa y hay determinadas cuestiones que ya no... En algún terreno... Ah, el tema de la belleza. Sí, la preciosa. En el tema de la famosa de la belleza. Preciosa. Dale. Cecilia Milone, ¿qué quisiste decir con Nito la... Ah, no, no, esto no lo veo. No, no, no. Yo no puedo creer que hayas hecho esa declaración. No, mirá, mirá. A ver, quiero ver. Hay que ubicarla en contexto. Ah, en un programa. Hay que ubicarla en contexto. Claro. Mamón hablando en doble sentido. Y de verdad, revísense un poquito lo que les pasa cuando una mujer hace un chiste en doble sentido. Revisémoslo, de verdad. Estamos hablando de violencia de género. Hagámonos cargo que un hombre hace un chiste terrible, grosero sobre una mujer y no pasa nada. Una mujer hace una cosa blanca. Fue un chiste estúpido. Revísenlo. Me enoja. Vamos, chiquita, por favor. Fue un chiste estúpido. Me hizo una pregunta. Ay, bueno, la longitud dice que es preciosa. Por favor. Es un chiste estúpido. Dios mío, las groserías, las barbaridades que se dicen en programas, las cosas agresivas. Bueno, también las criticamos. Claro, pero no. Es un chiste blanco en doble sentido. Es una estupidez que no pueden... De verdad me sorprende que hayan hecho una cosa tan grande y una cosa tan preciosa. Pero decía, hay necesidad. ¿Qué necesidad? Ya está, ya está. Un chiste. ¿Por qué es un chiste lo que dice Florencia? Era bravo. Un chiste sacado de contexto. Un chiste sacado de contexto puede ser una... No es lo mismo. Es en ese momento. En esa situación y en ese lugar era una sala de teatro donde... Si ustedes vieron el espectáculo de Sheaí, esto es suave. Lo más suave. Pero claro, por favor. Bueno, también se criticarán. Sí, también. Una dama. Sí, a mí. Yo no quiero discutir. Ya está, ya está. No discúntate. No discúntate. Como digo yo, sana, sana, sana. Sana, sana. Pero lo cierto es que... Estamos haciendo un lindo programa, encantador, todo el mundo de buen humor, pero a mí... Pero está bien si yo lo respeto. Está bueno, mire. Conociéndote, no te conozco mucho, sé si te conozco profesionalmente, pero diciendo, Dios mío, qué fuerte que es. Ay, pero ¿por qué? Es tan estúpida, me parece tan estúpido. Bueno, nada, es la vida. Hablando del miembro de tu marido. ¡Ay, lo dijo! ¡Lo vi bien! Bueno, muy bien. Yo creo que respeto mucho y admiro tanto a Cecilia como a Artaza, son dos tipos talentosísimos. Sí, eso sí. Pero, sí. Pero, pero... No, pero... Pero lucran con su romance para llevar a gente Pero me parece que están dándole para vender un traje. Mirá, es el claro ejemplo que vimos... Es el claro ejemplo que vimos... Quiero decir, es el claro ejemplo de que vivimos todavía en una sociedad machista. Una sociedad en la cual cuando un hombre hace un juicio de valor sobre una cualidad física de una mujer, no pasa nada. Pero cuando una mujer hace referencia, en este caso, al miembro de su novio, parecería ser que suena... Sí, yo quiero decir... De alguna manera está legitimada. Quiero decir algo. Ella volvió a reiterar que no es grande. Pero es preciosa. Porque al comentario... Pero lo tenías que aclarar, Doman. Claro, porque en realidad al tirar el preciosa, no despiente lo de grande que es lo que ella... ¿No? Me encanta. Vamos a debatir el tamaño del... Claro. La que puso el tema en debate fue la señora Miloni, no nosotros. Igual es que... Yo no me quiero meter en un tema terrible, pero, o sea, no importa que no sea grande. ¿Cómo? Bueno, parece que a Milone sí, acá el doctor puede opinar. Y ella. No, no. Parece que a Milone sí, porque en lugar de no contestar el tema, contesta preciosa. Está bien, pero si vamos a hablar del tamaño, sabemos perfectamente que no tiene nada que ver con el tamaño. Si es preciosa, es preciosa. Si es preciosa, es preciosa. Está chico, pero acá la discusión... Perdón, Tomi, no se está discutiendo eso, se está discutiendo si está bien o mal que lo diga una señora como Milone. Exactamente. ¿Y dónde lo dijo? Porque no lo dijo en la mesa de Mirta, a mí me la tengo... No, lo dijo en un móvil. Si ella lo dice en la mesa de Mirta, y tiene razón con lo que dice, ¿por qué se la agarran con una mujer si ustedes se la pasan hablando de ella? Sí, pero pará, hay una doble moral. ¿Al aire? Perdón, hay una doble moral. A ver, dame... Perdón, el primero en decir barbaridad. Al aire. Hay una doble moral. Nosotros decimos que tiene... Está linda Lola, buena. Al aire, no, 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 no. Hay una doble moral. Quiero decir algo, por favor. Hay una doble moral en la sociedad porque las mismas mujeres que hoy por hoy levantan la bandera blanca a favor de Milone porque estamos en una sociedad machista son las mismas mujeres que condenan a una mujer cuando habla del miembro de su marido. Decídanse, señora. Decídanse. Bien, razón, dente. Este programa, Fabián Domán y todos los hombres que por lo general participan en el programa cuando hay una mujer ¡Ay, mirá lo que tiene! ¡Mirá lo que tiene! ¡Mirá esto! ¡Mirá cuando se va! ¡Mirá cuando... Pero yo no critiqué a Milone! Pero yo no es perfecto comentar lo que hizo Milone. Yo la condeno a Milone no por eso, sino por tener mal gusto, por ser arrastrada, por volver a... No, bueno, bueno. Por eso no estamos debajo. ¿Por qué arrastrada? ¿Dónde está la parte de arrastrada? A ver, el punto de debate es... ¿Has arrastrado un cumple? El punto de debate es Un hombre puede opinar cualquier cosa de la genitalidad de una mujer o del físico de una mujer y una mujer no puede opinar de la genitalidad de un hombre. Ese sería el debate. Evidentemente no puede opinar porque así la terminan condenando. No, pero no la condenaron. Acá me escriben... Acá... Pará, 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 pará. Esa es la verdad. Porque acaba la producción de poner un cartel que dice... No, no, no. Lo borró, lo borró. ¿Qué querés con Domán que defiende a Vicuña? Un aplauso para Vicuña. Tiene razón. Un aplauso para Domán. No, para Vicuña. Siempre hay que aplaudir a Vicuña. Perdón, porque Vicuña es la que es chiquita, además. Perdón. El origen del aplauso para Vicuña. Perdón que haga así con la manito, ¿no? Pero ¿dónde está el origen? El chiste que hace Papinta en Punta del Este. Que a Vicuña le dicen soja porque se fue de la pampa a la china. Y te digo más. Hace ella el chiste, no es mío. Fabi, te digo más. Hay un doble prejuicio en esto. ¿Cuál? Porque nos centramos en el emisor, en el emisario. ¿Quién es la persona que hace esta...? Bueno, en el emisor. ¿Quién es la persona que hace esta declaración? Si hubiese sido una chica mediática del momento, ¿quién es? No lo hubiesen sacrificado tanto. Pero como lo hizo Cecilia Milone, que es una artista impecable, que es notable, y le pegamos mucho más. Esto lo dice Vicky Zipolitakis y todo el mundo lo aplaude. Como lo dice Milone, la destroza. Hay una verdad. Yo he visto... No, chicos, hay una gala que se perdió más. Recién empiezo en esto. He visto panelistas machistas y Fernanda Iglesias. No quiero ser tan machista que la señorita. Hola. Bien, pero tan machista. Tan machista. No, no, ¿sabés qué pasa? No soy machista. Soy feminista. No me seguís la carrera. No, no. Y si decís que Milone es arrastrada y que es un desastre, yo la conozco hace un montón de años. Cecilia es una ídola, una genia. De hecho, no entiendo cómo un tipo como Artaza no la eligió hace rato ya para tenerla al lado. Bueno, pero él no la eligió a Milone. Perdón, quiero sumarme a Delgado. Él no la eligió. Le gustaría tener Milone de pareja. Bueno, pero ¿por qué? Entonces, ¿por qué le cuesta tanto conseguir pareja a Milone? El problema es Artaza. Porque está enamorada de Artaza. Está loca, chico. Está enamorada. Bueno, cada uno se enamora al que quiere enamorar. Sí, cada uno se enamora al que quiere enamorar. Ella es una mujer que actúa con cierta masculinidad. Ella sabe lo que quiere, está con un tipo si quiere. No, no es masculino eso. Estar segura. Bueno, pero sí. Estar segura. Eso se lo adjudica a lo masculino. Doctor, para un momento. Doctor, doctor. ¿A las mujeres con masculinidad? ¿Hay mujeres a las que les gusta la relación en tanto y en cuanto es peligrosa y clandestina y cuando hay que ser blanqueada no les gusta? En lo prohibido tiene un gusto al deseo porque en lo prohibido no podemos acceder. Pero para todo, doctor. Para todo. Sí, 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 para todas las personas. Acláresele al paciente don y podemos desear aquello que no tenemos y lo prohibido no lo tenemos. Lo tenemos de hecho prohibido. Cuando Artasa deja de estar prohibido ya no... Ahora, yo lo que marcaría serían dos cosas con respecto a lo que ocurrió a Mirta. Primero, lo que le aconsejaría a Cecilia es que no se enoje con la crítica porque es natural que siempre que digas algo hacen a gente a favor y gente en contra. Y que no es tan grave que le critiquen. En definitiva, Mirta no la desfenestró o simplemente le dijo que ella y de la edad que tenía le daba apuro. Doctor, doctor, soy Sandra Borgui de Vergara y no tengo una pregunta para hacerle sobre esto que está diciendo. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen esta actitud machista? Porque yo me considero también una mujer con grado muy alto. Bueno, a ver, hay algo que se dice siempre que el hombre machista ha sido criado generalmente por una mujer machista. ¿No es cierto? Tu madre. Te lo pongo de esta manera. Tu madre, tu madre. Te lo pongo de esta manera. Es común, es común. Las que han sido madres en algún momento. ¿Hay algún hombre que no quiera aplaudir a Vicuña espontánea naturalmente? Sí, yo. Ahí está. Basta. Basta, hay que modificar. Le falta el cartel con el... Ah, la culpa la tiene Vicuña y la China no. Vos tenés la culpa. No, tienen corresponsabilidad. Claro. Bueno, no aplausos. No, no. Por favor, cierre la idea. Bueno, lo que digo es, muchas veces el hombre machista ha sido criado por una mujer machista. Te pongo un ejemplo. Habrán visto, los que han sido madres o han visto, que cuando muchas veces la madre cuando está jugando con el bebé recién nacido que tiene pocos meses, no es raro ver que la mamá cambiándolo juega con el pene del nene diciendo... Ay, doctor. Sí, sí, con un juguete. No es que juega. Pero que juega. Sí, que juega. Juega con el cachete, juega con la panza, juega con todas las partes del cuerpo. Y no está mal. No. Y no está mal hacer chistes sobre el miembro del bebé cuando este miembro crezca. ¿Alguna vez alguna ha visto a alguna madre diciendo, perdón en la expresión, esta cachufleta, los penes que se va a comer cuando se agranda? No. Tiene razón el doctor. Tiene razón el doctor. No, yo no hago eso conmigo. Tiene razón el doctor. Bueno, hablamos con Mirta. Mirta tuvo de masa a Florencia Peña en la mesa. Volvió a Florencia Peña en la mesa y el tema Milone. Dale. Divertido, buen humor. Me encontré con Flor, que es amorosa, una gran artista. Bueno, Enito y Ceci, que están viviendo un amor, comieron de la mano, tomamos de la mano. Me parece una maravilla. ¿Cómo fue el encuentro con Florencia? Porque se habló mucho que por ahí iba a ser picante. No, no, muy cómodo. Fue cómodo. Ella dijo una cosa muy inteligente. Yo la llamaba para que viniera al programa y me dijo, no era el momento. Digo, este es el momento y este es el momento de verdad. Bueno, ahí estaba Mirta explicando. Hay un tema. Mirta representa a una generación de mujeres que piensan de esa manera. Pero yo me quería quedar con algo que dijo Fernanda, desafortunado, como la mayoría de las cosas, perdóname, te lo digo calurosamente, que son esa serie de epítetos o calificativos, en realidad, la intención que le pones atrás a las palabras cuando hablas de una persona. Y la verdad es que sí, objetivamente te lo digo, hubo una mujer en el medio que jamás fue arrastrada, fue una Milone que supo replegarse y apartarse de la escena amorosa de Enito cuando se dio cuenta que el amor por él no era correspondido. Y se llamó a silencio. O sea, de verdad, miraste fuera el tarro. Absolutamente desatinado porque de verdad fue una mujer que fue tan respetuosa. Yo lo veo de esta manera. ¿por qué? Sí se arrastraba. Yo lo veo de esta manera. Una mujer que acepta ser amante durante tantos años y después va a un programa de televisión y lo cuenta, y lo cuenta, teniendo que soportar que salga la actual mujer de su amante a decirle I'm sorry for you. Una agronchada. Pero eso no es arrastrado, eso es despechada. Pará, y después tiene que soportar que ese hombre que la eligió como amante no la elige cuando se separa de su mujer sino que se va con otra chica y que después cuando corta con esa chica vuelve con ella. Yo lo veo así. ¿Y qué pasó dentro del parísero? ¿Qué pasó? ¿Cómo te perdiste? La prueba en el medio. ¿Cómo te perdiste? La lectura de lo que viste en televisión y lo que contaron los protagonistas en televisión. ¿Vos sabés, a ciencia cierta, qué pasó puertas adentro entre los dos? ¿Por qué rol sentía ella que ocupaba? Tal vez ella no se sentía como amante. Ella aclaró en algún momento Tal vez se sentía como la mujer amada por él. No, 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 no. Disculpame, no, Caro, nunca más dijo que se sentía cómoda siendo amante. Por favor, te pido. Una mujer que se sienta cómoda en el lugar de amante. Sí, las casadas. Sí, las casadas. Las casadas juegan a mi mamá. Pero no es el caso de Milone. Las casadas con plata. Que se encanta tener amantes y que no la descubran. Yo no coincido con lo que dice Fer. Para mí Milone está perdidamente enamorada. No pongamos a todo el mundo en la misma bolsa. Una mujer casada con un señor con plata cuya infidelidad le puede costar dinero o divorciarse le puede costar dinero. Esa mujer le encanta ser candidato. Pero no una mujer que está sola. No una mujer que está sola buscando una cosa. Ahí estoy de acuerdo. Una sola no le gusta ser clandestina y siempre añora la posibilidad de que la blanqueen en algún momento. ¿Puedo hacerles una pregunta? Que es lo que pasó en la etapa de gente la semana pasada. Dos man, ¿puedo hacerles una pregunta a todos ustedes? ¿Por qué Cecilia Milone se sienta en el programa de Viana Canosa y cuenta que Nito fue su amante? Porque está dolida y despechada. No, perdón, perdón. Perdón, perdón. No, chicos, no. No recuerdan lo que pasó en el 2006. A ella la estaban extorsionando y amenazando. Sí, claro. Por mensaje o texto. Y estaba asustada de verdad. Sí, yo pienso 50 kilos. Estaba aterrada, buscó resguardo y protección en la televisión. Si no sabe, no hable. Lo que está diciendo Fernanda es que un amante o un amante nunca lo deben contar. En televisión. Me parece patético. No, es una despechada. Es una nueva regla. Es una despechada. Es una nueva regla. A mí no me parece despechada. Es una nueva regla. Un amante o un amante no pueden blanquear esa relación mientras la otra persona está en pareja. Es una regla moral. Así que hay la necesidad de contarlo. No importa. Ay, la pareja del otro. Perdón, perdón. Hay muchas... Bueno, hemos visto millones de casos. Pero ¿qué estás diciendo? En la campaña no la da. Vivo millones de casos. Perdón, me dejan terminar. Ay, como dice acá. Vivo millones de casos de personas que se han sentado aquí y han contado intimidades. Aquí, sí. A donde estás parado vos. Y vamos a criticarla a Cecilia Milona y le vamos a hacer arrastrada. No al lugar, Fernanda. No. No, pero no está. Prepará, pará, pará. ¿Cuántos casos hay de una mujer que tomó una cámara de televisión y dijo, fui amante de Juan Pérez? Bueno. No, pero... Mirá, si la china va a ser, yo sé, la verdad, en el motocón pasó de todo. Mirá, te puedo... La reencontra... Engañamos a Pampita. Las moscas comen bosta y no quiere decir que eso esté bien. Y son muchas las moscas. Un millón. O sea, que las mujeres cuenten. Un millón. Bueno, un millón. Pero en el discurso para... Que las mujeres vayan a la televisión y cuenten, sí, porque... No hay muchas. Cuando ella se sienta... Voy a contar que soy mamá. No hay muchas que lo han hecho. Cuando ella se sienta... No me parece bien. Están demonizando lo que ella dijo en su momento. Cuando ella se sienta en el living de Viviana Canosa en septiembre del 2006 y le cuenta lo que estaba pasando, lo que dijo ella fue, no, yo soy la amante de Nito y estoy despechada y me siento como la tercera fuera de la pareja. No, lo que dijo ella es, tengo miedo y temo por mi integridad y por mi seguridad porque no dejo de recibir amenazas. Pero, pará, pará. Yo creo que esas amenazas se prenden de ese romance que tú le permito. Yo le creo, pero es necesario ir a blanquear. Es una mujer mediática. O capaz, perdón, o perdón, digamos a por de Milone. O finalmente todo... Perdón, entonces también está mal que ella se siente en el programa de Mirta Legrán junto a su pareja. Digamos, ¿cuál es el problema? Ahora está diciendo que se ama. Ahora está en la partida. Bueno, perdón, ahora se agarran de la mano, se ama, se tapa de reditas. No, perdón, perdón. Trabaja aunque se quiera. Siempre, ella siempre lo amó. Siempre. Sí, siempre lo amó. ¿Qué cambió entre el don Vicente y ahora? ¿Quién ahora no la tiene? Chicos, esto que acaba de decir Doman resume todo. Ah, no, no, perdona todo. Resume, pero no perdona todo. ¿Me escuchaste? Quiero decir una cosa. Bueno, ¿me escuchaste? No es que resume todo y perdona todo. Ella no anduvo con 20 tipos mostrándose como amante. Ella fue coherente. Fue coherente. Siempre fue detrás. Quiero volver al tema de que ella vaya y se la denuncia. Cuenta el programa de televisión porque dice que tiene amenazas. Ustedes saben que existen un montón de comisarías, la justicia, policías, denuncias. No, 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 no. ¿Qué tenés que ir a la televisión? Pero, perdón, querida amiga, la mitad del programa la comenzamos explicando que tres tipos en un 128 sin batería estuvieron 14 días donde vuelta por el país y nadie los encontraba. Pero, ¿qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es una mujer que va al ámbito. Es una mujer que va al ámbito donde le queda cómodo también. Pues nos centramos un montón de cosas en la tele. Es como habitual. Porque además, además, en la tele, ¿quién te va a cuidar? Vos mismo decías que esto es una picadora de carne. ¿Vos irías a contar tu más íntimo secreto? ¿Y por qué la gente si él te va a cuidar en la tele? Él, perdón, él habló por teléfono públicamente con el hermano en este programa. No digo gracias a nosotros, sino que lo nuestro fue un eslabón más de la cadena para que él pasara el fin de la tele. Y era una cuestión con el hermano que tiene que ver con un problema familiar. Y fue muy buena la charla que fue breve al aire porque él hizo bien a los dos. ¿Cuánto tiempo pasó? Fíjate, no, mucho tiempo. Pero fíjate a lo que es interesante que es que una vez que ella hace esta denuncia a nivel mediático los mensajes de texto, el tenor, la tónica de las amenazas con el tiempo comenzaron a marcar. Bueno, pero ¿cuál fue el costo? Ella da una nota. ¿Cuál fue el costo? Ella está viendo. No, no, no. Ella da una nota. ¿Quién la amenazaba? Mira, no la amenazaba a Cartel de Cali. Perdón, eran amenazas. ¿Por qué no le vamos a hacer a él? ¿Por qué no le vamos a hacer a él? ¿Por qué no le vamos a hacer a él? ¿Por qué no le vamos a hacer a él? Incluso ella dijo, mi analista me dijo que yo lo tengo que contar. Y está bien, que lo cuente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la mediática que sale en la tele y que lo hace a través de la tele? Pero eso no la transforma para castrada. No, por supuesto que no. ¿Y el pobre Artaza? ¿Qué pobre Artaza? ¿Cuál es la pobre Artaza? ¿Cuál es la pobre Artaza? ¿Eso es lo que hizo? ¿Y el pobre Vicuña cuya carrera asociada a Shakespeare? ¿Sabés lo que vi ayer? ¿Cuya carrera asociada a lo más importante en el historial de arte universal? Vicuña que luego para promocionar un unitario se sienta, se acuesta con la actriz y da una nota en la cama. Por favor, Fabián. ¿Te puedo decir sin filtro lo que vi ayer? Pobre Vicuña. ¿Por qué pobre Vicuña? Necesito que me escuchen esto. Lo que vi ayer de la imagen de Cecilia Milone y no le voy a volver a decir arrastrada. Está bien. Bueno, no es arrastrada. No es arrastrada. Vi a un señor que se dio cuenta que está envejeciendo ya se pistoleó a todas las que quiso y dijo, ahora me quedo con esta que me va a cuidar porque me ama de verdad. No empiezo. Se me ocurrió en los nombres de 25 políticos pero estás pensando en hartazas. Claro, hartazas. Un señor mayor que dice, bueno, ya está. Yo tengo una noticia. Pero acaba de terminar una relación con una chica mucho más joven que Cecilia Milone. Yo les quiero contar que antes de este bloque el tipo era amigo mío. Les quiero contar. Va a seguir siendo amigo tuyo. Va a seguir, no te preocupes. Tengo una noticia para darles. Nunca las segundas vueltas funcionan. Nunca. Nunca las segundas Eso está por ver. Si vos volvés con Evelyn no va a funcionar. Ay, por Dios. Nunca es yo en este tema. Se muere, se emparta. Y bueno, nunca las segundas vueltas funcionan. Yo te agrego algo más. Esta lo vendría a estar la primera. Las que divorchan no se quedan. Yo lo que me pregunto es más que segundo o primera vuelta lo que Caro dice es cierto, no es segunda vuelta porque es otro vínculo. Es un vínculo de pareja cuando antes era vínculo amante. Lo que yo me pregunto, le preguntaría a Cecilia es, tenés cuidado porque te vas a poner en el lugar donde estaban las engañadas antes. porque vos fuiste el amante de un hombre que fue patológicamente infiel. ¿Perdón? ¿Es este señor la ama de verdad? Bueno, ¿Es este señor la ama de verdad? No tenemos tiempo. Lo importante es la etapa de una revista. Bueno, es válido. Es válido. La etapa de la revista es válido. Ya veremos si la quiere. Vamos a ponernos a hablar también de otro tema. Probablemente el nombre de José Otavis no sea muy conocido para el gran público. Si no debe ser, no sé si el número 2 o el número 3 de la cámpora, ¿sí? De la cámpora. Conocen el nombre. Otavis es un tipo muy poderoso y en lo que podría ser una de las primeras decadencias culturales del kirchnerismo, uno de los hombres más importantes de la cámpora termina con Vicky Zipolitakis. El colmo para el kirchnerismo. Ahora vamos a ver con el tema. Por la noche se atacalambra en los pies o las piernas. Llegó a la Argentina la solución Artros Top Calambre. Artros Top de Caliente contiene meticlofenac potásico que calma tus dolores y que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sales. Es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Para aplicar directamente en la zona del dolor Artros Top Gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Artros Top de Caliente tu medicamento de confianza. Bueno, capítulo Vicky Zipolitakis es la nueva Ricardo Ford. No es la nueva Ricardo Ford. No, no, no. ¿Le está yendo bien o mal en el teatro? Mirá, no sé si le está yendo bien pero en algún momento esta estrategia pasaron tres días esta estrategia de haber blanqueado el romance le dio luminosidad a la promoción de su obra. ¿Es verdad? ¿Qué significa luminosidad? ¿Que vende entradas? Por favor, Tomás. Vamos a dar luminosidad al informe. Según no me estoy cortando. Vicky no para de generar escándalos. La semana pasada irrumpió con un polémico romance con el político José Otavis acusado de violencia de género por su ex mujer. Es una de las personas más dulces que yo conocí en mi vida. Cuando todavía recordábamos su relación con un rosarino investigado por sus bienes y sospechado de tener lazos con el narcotráfico. Sus provocaciones llegaron a Disney quien amenazó con denunciarla por el uso indebido de la marca. ¡Vicky! 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 Todavía no puede viajar por aerolíneas argentinas luego de que se conociera un video donde piloteaba la nave con la complicidad de la tripulación. Procesada ante la justicia por poner en riesgo la vida de los pasajeros fue a buscar pasas Roma con una visita al Papa y entonces surgió la duda ¿Quién le había pagado los pasajes al Vaticano? Sus gastos altos no son nuevos se mudó a un carísimo departamento en Puerto Madero y hace unos años se negó a develar quién había sido tan generoso para regalarle un auto de alta gama. ¿La mediática es la heredera del excéntrico Ricardo Ford? Vicky's y Politaquist ¿Tiene límites? ¿No me acuerdo cuando mostramos con Andrea los pasajes de quién le impactó toda la historia de Vicky? Ahora vamos a contarla de vuelta en Roma. Que había un costado antes del Papa. En el medio de la campaña no cuenten eso por favor nos decían ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piejos y liendres? Ándalo seguro Zona Libre te presenta Zona Libre Kit los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina repele y evita el recontagio de piejos y liendres con el rojo los eliminas en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras con el azul los piejos ni se acercan una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo todas las madres lo recomiendan Zona Libre Kit 100% eficacia comprobada y como siempre encontrar Zona Libre en todas las farmacías de Uruguay Bueno señores ¿Quién está a favor? Levante la mano de que Vicky Zipolitakis es la nueva Ricardo Ford Nadie Yo siento que te quedaste solo solo ¿Qué opinan de la llegada de Nacho Fernández a River? ¿Por qué tener que compararlo con Ricardo Ford? A ver ¿Exéntrico? ¿Exéntrica ella? Sí Bueno llamativa te llama la atención por las cosas que hace Conventillero Pero Ricardo no sé si era conventillero me parece que él peleaba discutía era re conventillero y ella también Sí pero no me parece que tenga que ver con Vicky Snort Cuírense porque en el próximo minuto Faranda va a decir que era un arrastrado No Bueno Yo solo que así te puedo decir que el doctor puede llegar a estar de acuerdo que alguna patología en común tienen seguramente y que espero que no terminen igual Yo creo que Porque es una mujer que está totalmente exigiendose No quiero defender la Vicky Zipolita aquí pero salvo el éxito tiene lo que tiene cualquier diva No nada que ver ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? A ver qué es Hace conventillos con su vida privada Cada cosa que hace la sube a los medios Sí Cada cosa que hace la sube a los medios Sí Dice cualquier cosa para tener cámara No pero esto es muy difícil Hace cualquier cosa para tener cámara ¿Qué más? ¿Cualquier diva? No No ¿Cómo que no? Ah cuando son divas no Sí disculpame Pero cuando no lo eran ¿Qué hacían? A ver pongamos un ejemplo de diva Susana Jiménez es un ejemplo de diva ¿No? A vos te parece que es lo mismo que Vicky Zipolita aquí Me voy ¿Cuál es la diferencia entre Carlos Monzón y Otávez que Carlos Monzón era la campeón del mundo? Sí pero no estaba encontrado de la misma manera No estaba asusado ni de pegarle a su ex mujer ¿Cómo? ¿Monzón? Ah bueno ¿Carlos Monzón? Bueno Monzón sí lo que pasa que en esa época no se hablaba tanto Fue un escándalo nacional dejó a la mujer Está bien Susana se reencontró con la mujer 30 años después Fue un escándalo nacional todo el mundo decía que era una traidora que había roto un matrimonio Susana antes no había tanta difusión Ah no había no había no había era lo mismo pero estaba solamente la tía Valentina en ese momento Bueno los que titlan a Vicky Zipolitakis de A o inteligente y en la comparación que hace dos Yo no dije viva No 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 pero hay muchos que dicen ah es la más viva es la más viva Hace lo mismo que hacen todos Es muy viva Para mí Es diferente de un éxito ¿Sabés cuál es la diferencia para mí? Que no es ni viva ni inteligente Porque vos la viste a Muriakazán piloteando un avión alguna vez en su vida La viste a Susana Jiménez poniendo en vivo No la viste a Muriakazán entrando a un penal con cocaína con cocaína que mentalmente es lo mismo que pilotear un avión Me voy a manifestar en consonancia con lo que dice Fabián porque hay una tendencia de los periodistas a subestimar a las personas o las figuras de las cuales hablamos Para mí la inteligente no tiene nada No, no la preocupamos Ahí algo que tienen muy en común Ricardo lo criticaba a todo el mundo y a Vicky la critica a todo el mundo y el rating sube Pero para un momento pero acá tenés un ejemplo Francisco ¿Cuánto hace que laburás en el medio? ¿15 años? No, en Argentina nada No, no Desde que laburás en esto ¿Cuánto hace? 4 años 4 años Bueno, mira Pero digo 4 Muy bien Te conoció el mundo ahora ¿No? Y lo acusan de que ¿No? Que la paternidad que la maternidad que el esto que el otro que el hermano que entró el hermano por un día Es decir ¿El medio necesita validarte sí o no? Digo Con algunos es muy bueno el medio y con otros no Vos fijate a Ilen Bechara Yo mismo Las cosas que hemos dicho en contra de Ilen Bechara O sea El medio es como que necesita por alguna razón hay algunos que hacen cualquier cosa y siempre está bien Generalmente cuando son medio cool pueden hacer cualquier cosa Ahí me contaban el otro día el caso de una actriz de las más importantes de Argentina que lamentablemente está con un problema personal muy serio que los medios no lo cuentan Bueno Justamente Si eso fuera que le pasa a Ilen Bechara le pasase a Vicky Zipolitaki Pero ellos tienen otro nivel de exposición Los estarían destrozando Bueno Ahí no anota ¿Me dicen? Dale Nota con Vicky Dale Bueno Estamos con Victoria Zipolitaki Fernando Ramírez Bienvenidos a mi camarín Qué hermoso Este camarín Ojalá tuviera un camarín así ellos Lo mío es una pobre Mirá lo que es esta preciosura Todo está Maus Vicky Maus Es el camarín digno de una diva Mi amor Gracias Es casi Una casi Es que No Es una diva Ya es una diva Yo lo digo Vicky ¿Por qué crees que sos Como la figura del verano Hasta ahora? El martes también me coronan Soy la reina del verano Y la reina del mar Me ponen la coronita Y vamos a hacer Tipo bendición Como imán ya en el agua Así con muchas coronas Dicen que no tengo cabeza Pero cada vez Tengo coronas más en la cabeza A vos no te gusta Que te digan La nueva Ricardo Ford Como yo te había dicho recién Pero llamás la atención Sos excéntrica Bueno Si vos lo pensás así Es tu opinión Yo no me veo Como la nueva nadie Yo me veo Vicky No me veo comparación A ninguna otra persona Así como una nueva diva Se dicen Se dicen Todavía yo creo Que me falta mucho Soy yo ¿Qué crees que es lo que No me pongo título? Estoy agradecida Ser yo mismo Y que estemos llenando Acá las salas Todos los días Y que la gente Nos quiera tanto La verdad que es una alegría Muy grande ¿A veces sentís el golpe Así de la prensa De la gente que te critica? No 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 Para nada Agradezco Todas las cosas lindas Y a gente Obviamente Que hay cosas Que no les puede gustar Ay casi me caigo A la serie Que es la opinión De cada uno Bueno Y la gente ¿Qué es lo que más compra? Más allá de esa Las entradas Para el teatro El personaje de Vicky ¿Qué es lo que más entra? Pero un personaje Y yo ¿Te la puedo cantar? Dame un libreto ¿Me la puedes cantar? Todas se te voy a cantar Mira, ahí está el libreto ¿Primero? ¿Está en el libreto? El libreto First, sí Está casi en la última hoja Mi director First, te adoro Mira lo que es este guión Por Dios Mire lo que es este guión Canción de Vicky Empieza Aquí estoy Soy laxifolito Fiesta Soy laxifolita Kiss La gente de N-Show Siempre me ve Entre plumas y chibre Dicen sexy Despampanante La griega la diva Irreal Un fenómeno nacional Ahí va la risa Viajes Tu-tu-tum Joyas Tu-tu-tum Tacos Que yo sé caminar Y me caigo Tipo ¿Entendiste el chiste reíto, boludo? Carteras Perfumes Vestidos Playes Y champagne Maquillajes Purpurina Todo es una fiesta Gracias ¿Querés ser como la nueva Nazarena Vélez? ¿Por qué me tira nombre? Cualquier cosa me tira ¿Eh? Porque sos una mujer De la que todo el mundo habla Tiene que ver Que genera títulos todo el tiempo Yo no copio a nadie Soy auténtica Soy distinta a lo estándar ¿Entendés, querido? Bueno, gracias, Vicky Chao, ustedes Gracias Ahora pido la palabra Porque voy a cambiar mi opinión ¿Sabías que la aloe vera Es llamada la planta de la inmortalidad? ¿Sentís que tu piel debe mejorar su aspecto? Imagínate cortar una hoja de aloe vera Y aplicar directamente el gel En la zona afectada Así es, el nuevo Artros Top Super Aloe El único gel que contiene En su estado natural El verdadero principio activo De la planta de aloe vera Un potente ingrediente natural Anti-edad Que penetra las capas de la piel Y actúa rápidamente Artros Top Super Aloe Es un poderoso reparador celular Y regenerador de tu piel Que te hará sentir mucho más joven Aplica directamente Artros Top Super Aloe Con suaves masajes Y vas a dar de inmediato Lo bien que te hace Y ahora en verano Es un excelente reparador posolar Para reparar tu piel Artros Top Super Aloe Para calmar tu dolor Artros Top de Caliente Tu medicamento de confianza Te voy a dar un consejo Así empezar tus vacaciones De la mejor manera Si vas a viajar a la costa atlántica Norte Argentina O a Buenos Aires Hacerlo por Ruta Atlántica Entra a rutaatlántica.com.ar Hace clic Comprá tus pasajes Desde tu hogar Que tu viaje sea placentero Desde el comienzo Ruta Atlántica Sumate al placer de viajar Y está Lorena Ligi Desde San Bernardo Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola chicos Hola a todos Allá en el piso Yo estoy divina Pasando un día bárbaro Vemos ahí Vemos, vemos Lorena, ¿vos crees que Vicky Es la nueva Ricardo Ford? No, chicos No, Vicky es un caso especial Recién escuché ahí Que estaban pasando una nota Pero la verdad que no Lo único que escuché Que fue como que ladraba Un perrito Por momentos Pero nada más Era Vicky cantando No, ¿qué estás tratando de perra? ¿Canta ahora? No Está ahí, digamos Hace lo que puede Bueno, vemos que tu opinión Sobre Vicky Es muy elevada No, la verdad que no Creo que Ricardo Ford Lo que sí Puedo comparar Que es un personaje Muy mediático Pero yo creo que Vicky no va a salir de ahí De un personaje mediático Yo creo que la gente Hoy por hoy Sobre todo en la actualidad A la hora de ir a pagar Una entrada Elige algo lindo Para ver Y no va a gastar plata En casa Cambiando de canal Es fácil Porque te reís Y te reís Por ahí De ella Con ella Lo que quieras Pero me parece Que a la hora De pagar una entrada No elige Ahora, acá nos dicen Que Acá nos dicen Que por una Presentación Presencia Por una presencia Vicky cobra 50 mil pesos Mínimo Hay que ver Quien se los paga Quien se los paga Hay que ver Quien se los paga Acá dice Francisco Delgado Acá Francisco Delgado Dice que se los pagan 50 mil pesos Por presencia No es solo de chanchos Sino también De quien le da de comer Lo digo con conocimiento De causa Yo también Al estar acá Sentada hablando Por ahí Pero bueno Es un caso especial Es Llama la atención Siempre Y siempre busca un motivo Mentira Nos mienten la cara Son puestas en escena Todo lo que quieras Nosotros somos los tontos Que por ahí Le damos bola Pero la realidad Es toda una puesta en escena Es todo mentira Lore ¿Y cuántas presencias Hace Vicky por mes? Por fin de semana Te pones a tres Tres Viernes a viernes El fin de semana Podés mentir Y además vive con los padres O sea que ahorra Un montón de plata Ahorra plata Porque no alquila Lore Lorena Lorena Tomaso Quiero preguntarte ¿Vos sentís que Vicky Es una mina Querida Por la gente Más allá de que siempre Es tema de agenda Tema periodístico ¿Sentís que Victoria Es una mina Que el público Quiere Que el público Aprecia? No Yo creo que no Yo creo que es una mina A la que vos Como te dije recién Cambias de canal Y te reís con ella Y de ella En realidad Yo me río de ella Pero a la hora De elegir No Y de la gente Quererla No ¿Qué sé yo? Es un personaje extraño Para mí Rosa con la ridiculez No le importa nada Mirá Me pasa a mí Que yo traje Un año entero No me la fumaba más Lo conté Lo digo Lo sigo diciendo Y me la encontré A un restaurante Y ¡Ay, Lore! Qué lindo verte Me dice de lejos No, no, no No tiene Es mala compañera Como persona Esa es algo Es diva Las divas son ascientes En un restaurante salud Está diciendo Que no le da la cabeza No está diciendo eso Cobras 50 lucas Por presencia Re diva Bueno, eso ¿Sabés cuánto dura? Pero hay que ver Que se lo paga Pero pará, pará ¿Cuánto dura? Yo hace 20 años Que trabajo Y sigo trabajando Porque veo las cosas bien Lorena, vos querés decir Hay que ver cuánto dura Vos querés decir Que no sabés Que no le da la cabeza O sea, que en realidad No entendés Cómo se mantiene en ese lugar Palabras más Palabras menos Sí, lo que pasa es que bueno A ver A ver Así como la ves Es Yo para mí Es una cosa extraña por eso Porque para mí No le da la cabeza Pero tampoco es tonta No es tonta Y yo no es que tuve Un problema particular Porque escuché por ahí Que me preguntaban Pero conviví Durante un año y pico Y yo vi como maltrataba a la gente No sabía los nombres De los compañeros Empujaba a la gente Empujaba Con una mujer Es un insulto a la vedette Así te lo digo Porque la tratan de vedette Encima y es una vergüenza Lorena, ¿dónde te podemos ver? Mira, estoy en Mar del Plata Con el Teatro Corrientes Con la revista de Mar del Plata Con Sergio Banal Andrés Teruel Paquito Buenchancain Con una revista increíble Y también estoy con Déjame de paso decirlo Estoy con el Planeta de los Juguetes Con Andrés Tevez De martes a domingo 21 horas Que se estaba diciendo Que se levantaba Y no se levanta Y aprovecho para decirlo Porque lo estaban Muy bien Un par de lados Gracias Lore Les agradezco Por ahí el eco No me dejó hablar Es natural Pero les mando Un beso grande a todos Lore, gracias Un beso Gracias a todos Ya nos vamos Ya viene Germán Ya viene Denise La mesa Todos nosotros De vuelta aquí Mañana a las 10 Chau, gracias Hasta mañana No me tapi no Ús covers De vuelta aquí De vuelta aquí Andrés í wegen Suscribete Y Ah Qué Lo 關係 ¡Gracias!